El PSOE de Lena denuncia, trato vejatorio, hacia la edil discapacitada, por el gasto del taxi. El PSOE de Lena ha sacado este medio que aún comunicado tras los comentarios vertidos en redes sociales, después de que, en un acto de transparencia, publicaran los sueldos del pasado mes de octubre, y los gastos del taxi de la concejal, 129, por los meses de agosto y septiembre, el comunicado es el siguiente. Comunicado oficial, soy Lena. En política no todo vale, y, por mucho que falten argumentos políticos no se pueden consentir argumentaciones daninas, mezquinas, y cobardes, y mucho menos cuando provienen de representantes de los ciudadanos. Con demasiada frecuencia ya, las palabras, y las conductas llevadas a cabo, por quienes actúan de facto como portavoces de izquierda. La unidad de Lena sobrepasan los límites de la normal tolerancia, y denotan una ausencia total de ética, que resulta inaceptable, para cualquiera. En relación, con ello, en concreto, el trato vejatorio al, que especialmente de un tiempo a esta parte está siendo sometida una de nuestras concejalas afectada, por un problema de movilidad reducida, se desplaza en silla de ruedas, no lo vamos a consentir de ninguna de las maneras. Para tratar de justificar lo injustificable, se dedican quienes actúan de facto como portavoces de Udelena, desde todas las instancias, a repetir el argumento mezquino, y ruinde, que los gastos de desplazamiento, para asistir a actos institucionales en un taxi adaptado de nuestra concejala son gastos superfluos, y prescindibles. Confundiendo gravemente, una vez más, lo personal, con la público, repiten este argumento siempre, que pueden. Lo hicieron el otro diabeladamente en el último pleno municipal, ante la interpelación hecha al alcalde, por los excesivos e injustificados gastos de su tarjeta de crédito de dinero público, y lo hacen también ahora en las redes sociales, de una forma deleznable. Su comportamiento no sólo es despreciable, por ser mezquino, y ruin, sino, que también lo es, por ser cobarde. Conscientes de la ausencia total de ética de sus palabras, especialmente cuando provienen, si es el caso, de representantes de los ciudadanos, deciden ampararse en el anonimato de los perfiles falsos, que ellos mismos crean en las redes sociales, para decirlo, que no se atreven a decir a nadie en persona, o en público. Los gastos de taxi adaptado, para cualquier concejal, con movilidad reducida, 1, son imprescindibles, para garantizar el derecho fundamental a la participación política de las personas, con movilidad reducida. 2, son incluso obligados, para la administración pública, que está compelida, por mandato constitucional a remover todas las barreras arquitectónicas al objeto de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, con movilidad reducida. 3, están justificados, y aprobados, en este caso, por informe de la intervención municipal del ayuntamiento de Lena, aunque, a diferencia de lo, que ocurre con otros, se exige una previa justificación documental. Por tanto, la concejala los adelanta, con dinero de su bolsillo, y luego se le reintegran, pasado un tiempo considerable. 4, además de imprescindibles, son exiguos, sobre todo en comparación, con otros en los, que incurre el equipo de gobierno local, ya mencionados, y conocidos por todos, y, que sí que son de muy difícil, o imposible justificación. 5, cuando faltan argumentos políticos quienes de facto, o de yure actúan como portavoces de U. en Lena, acostumbran a recurrir a la descalificación personal, poniendo de manifiesto su ausencia total de ética, sin reparar en el daño, que provocan con ello, mezclando asuntos de manera miserable, y cobarde. No lo vamos a consentir. Confiamos en, que Izquierda Unidalena sepa recapacitar, reflexiones sobre su propio código ético, abandone esta actitud en lo sucesivo, y haga públicamente una rectificación en relación, con lo manifestado acerca de los gastos de taxi adaptado de nuestra concejala.